Fíjese que esta mañana fue agredido un grupo de militares en la colonia Pino Suárez, esto en Tecama, Chalco. Acudieron, junto con personal de la Fiscalía, a realizar cateos en bodegas y viviendas en las que almacenaban productos robados. Al llegar, fueron interceptados por un grupo de pobladores que les lanzó palos y piedras a gritos. Les exigieron que se fueran ante casos como este. El ejército no puede responder porque entonces incurrirían en un delito ante la diferencia de fuerza. Aún así, el ejército aseguró una bodega, dos montacargas, un auto Ford con placas del Estado de Guerrero, una pipa, un trailer sin caja, mercancía variada como cajas de refresco y productos de ferretería. También hallaron una camioneta Chevrolet con placas de Veracruz, un vehículo blanco del Estado de Puebla, un Zuru con placas de la Ciudad de México, una camioneta Ford emplacada aquí en Puebla. Es parte justamente del golpe del ejército. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!